El latido del corazón El corazón es el músculo más importante de todo el cuerpo. Tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Cada lado tiene dos cámaras, la aurícula y el ventrículo. Un ritmo cardíaco normal varía de 60 a 100 latidos por minuto mientras la persona está descansando. El latido del corazón comienza cuando el corazón recibe una señal eléctrica. Cada señal eléctrica resulta en un latido del corazón. Cualquier interrupción del flujo normal de las señales eléctricas al corazón resulta en un ritmo cardíaco anormal. Arritmias Se le llama arritmia a cualquier cambio en el ritmo normal del corazón. La mayoría de las arritmias son causadas por problemas en el sistema eléctrico del corazón. Los problemas en el sistema eléctrico del corazón pueden ser causados por imperfecciones en el nódulo sinusal o en cualquier otra parte de las conexiones eléctricas del corazón. Cualquiera de las siguientes situaciones podría llegar a causar un problema en el sistema eléctrico del corazón. 1. Ataques cardíacos 2. Problemas en las válvulas del corazón Mientras el corazón late normalmente, la circulación de la sangre no se interrumpe. Sin embargo, cuando el corazón late demasiado rápido o demasiado despacio, la circulación de la sangre a todo el cuerpo suele disminuir considerablemente. Esto puede producir mareos, desmayos, dolores en el pecho y dificultades para respirar. Generalmente, las arritmias son tratadas con medicamentos. Un marcapasos puede ser necesario cuando el tratamiento con medicamentos no logra corregir el tipo de arritmia que disminuye el ritmo del corazón. 2. Marcapasos El marcapasos es un aparato electrónico que se coloca quirúrgicamente en el cuerpo para regular los latidos del corazón. Un marcapasos envía impulsos eléctricos adicionales al corazón para que pueda latir más rápidamente. El marcapasos tiene dos componentes, un generador de impulsos eléctricos y unos cables aislados. Algunos marcapasos tienen un cable y otros tienen dos cables. La colocación de un marcapasos es una operación sencilla que a menudo es realizada bajo anestesia local. Esto significa que solo el área de la incisión será anestesiada y usted seguirá despierto. También es probable que su médico le dé alguna medicación para mantenerlo relajado. Un riesgo específicamente relacionado con esta operación es la posibilidad de que el marcapasos deje de funcionar. Debido a avances tecnológicos, es poco probable que esto suceda. Sin embargo, sigue siendo posible. Si esto sucediera, sería necesario reemplazar el marcapasos. Los cables del marcapasos pudieran soltarse o desconectarse del corazón. Si esto sucede, es posible que sea necesaria otra operación para reconectar los cables. Los cables del marcapasos pudieran soltarse o desconectarse del yourselfamocin. El marcapasos sin cesan intrante son el marcapasos.